Nunca te pasa que el techo te aplasta, que sos una broma que no hace reír, que vas por las calles de tus caprichos, más solo que un puerco spin. Nunca tuviste calambre en las venas, vergüenza en los dedos, pereza en la fe, hiciste las fases con toda la gente que nunca pudiste ser. Una vez era feliz pero ya me curé, ahora sé tomarle el pelo a mis tristezas, y viste vos, somos carne, hueso y corazón, cachimaches del tiempo, no, no se pueden ser serios, no. Si Dios tiene Alzheimer. Si Dios tiene Alzheimer. Nunca sentiste que hasta los felpudos se cruzan de calles y te ven venir Y vas por los pozos de aire de tu alma más mudo que una lombriz Nunca estuviste maldito de besos, bendito de nadie, borracho de ser Encima el espejo que viene y te ladra, que nunca serás Sean Penn Una vez era muy joven pero me curé, ahora cambio los pañales de mis penas Viste vos, somos carne, hueso y corazón, cachivaches del tiempo No, no se pueden ser serios, no, si Dios tiene al ser Una vez estaba sano pero me curé, ya no cuento las arrugas de mis penas Viste vos, somos carne, hueso y corazón, cachivaches del tiempo No, no se pueden ser serios, no, si Dios tiene al ser No, no se pueden ser serios, no, si Dios tiene al ser No, no se pueden ser serios, no, si Dios tiene al ser No, no se pueden ser serios, no, si Dios tiene al ser No, no se pueden ser serios, no, si Dios tiene al ser Gracias por ver ни a ti Muy bien Gracias por eso Gracias por eso Gracias por eso Gracias por eso I am fallen la partidura no es fácil ser músico